queda restringido porque es la capital de un estado entonces Jerusalén es el corazón del conflicto o sea, en lo que no se ponen de acuerdo cuando han intentado hacerlo es en Jerusalén, Jerusalén es tan álgida que cuando se fueron dando los acuerdos de paz decidieron que de Jerusalén hablaban de último porque si hablaban de Jerusalén no se iban a poner de acuerdo en nada más entonces decían, bueno, no, a la hora que hablemos de Jerusalén 8 nos agarramos y ahí no progresamos y cuando usted va a hacer un acuerdo de paz lo primero que tiene que hacer es empezar a trabajar sobre lo que hay en común sobre lo que usted puede ceder para después llegar a encontrar los puntos álgidos en los cuales hay mayores divergencias Jerusalén siempre lo dejaban para el final porque con Jerusalén no hay trance entonces los judíos no se den un milímetro de Jerusalén los palestinos lo quieren como capital del futuro estado palestino cuando exista, porque para ellos es Al-Kust los cristianos la quieren neutral, abierta y universal porque eso les garantiza el acceso al salto sepulcro y cuando decimos cristianos estamos diciendo Roma tanto como estamos diciendo las iglesias ortodoxas ahí estamos diciendo de unos y estamos diciendo de otros cuando decimos Jerusalén Jerusalén es el corazón del conflicto por donde usted lo mire esa ciudad en este momento está en el filo de todo lo que pueda pasar y eso es a partir de la guerra de los seis días entonces terminado el conflicto ¿cómo quedó la cosa? pues quedó en que Jordania perdió un pedazo grande que es la margen occidental del río Jordán quedó en que Siria perdió los altos del Golán quedó en que Egipto perdió la franja de Gaza quedó en que Israel triplicó sus fronteras quedó en que Israel invadió Jerusalén y la convirtió en su capital quedó en que los palestinos tuvieron una situación aún más grave de no tener derechos entonces por eso es que cuando se da el conflicto árabe-israelí todo sucede dentro de un territorio que es Israel y dentro del territorio que es Israel están los palestinos en la mitad del país por dentro entonces por eso hay zonas donde hay fronteras donde hay retenes donde hay puestos de vigilancia por donde los palestinos no pueden pasar y necesitan pasar para allá porque viven en el barrio de al lado es un conflicto interno donde los pueblos enemigos están contenidos en el mismo barrio en la misma tienda y en la misma esquina y ese territorio tiene el tamaño de Cundinamarca entonces es un conflicto muy grande en un territorio muy pequeño y usted se los encuentra a unos y a otros por todas partes entonces por ejemplo hay tres pueblos palestinos y ponen un reten en la mitad de dos y comunican a los tres pueblos entonces digamos las cosas son tan difíciles porque es que están metidos unos con otros y otros con unos allá dentro del conflicto con los seis días esto se vuelve terrible y las resoluciones de la ONU empiezan a pedirle a Israel que devuelva los territorios ocupados en la guerra de los seis días Israel no los va a devolver y no va a aceptar las resoluciones de la ONU y no las va a cumplir y no va a recibir sanciones por eso ese es uno de los grandes cuestionamientos por qué las resoluciones dictadas contra Israel no tienen la obligatoriedad que tendrían o han tenido con respecto a otros estados particularmente árabes ese cuestionamiento ha sido una siempre ha estado gravitando cada vez que se aborda el problema del conflicto árabe-israelí entonces bueno, esta ya quedó grave y Israel siempre dice yo respondí a un ataque aunque a mí nadie me haya disparado despejar los cascos azules del Golfo de Acaba es un reto a muerte yo respondí que me fue divinamente pero yo respondí a un ataque porque yo realmente estoy cercada por países enemigos y si no me pongo las pilas desaparezco y cada vez que desaparezco me va muy mal durante los siguientes dos mil años yo ya te conté entonces después nos vamos para el otro o sea, hasta ahora todas las guerras las han perdido los árabes y las han ganado los israelíes en eso vamos y cada vez que gana una guerra tiene más territorios porque ahora ya vamos con el Sinaí con los saltos del Golán con la franja de Gaza y con la margen occidental del río Jordán o sea, Cisjordania y eso arrancamos con una mechita de estado y ahora mira como es de grandote entonces hasta ahí todas las va ganando Israel Estados Unidos apoya a Israel la Unión Soviética apoya a los países árabes ¿cómo es que significa el apoyo? que en la guerra fría no va a haber una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética porque con las bombas nucleares que había en ese momento se mataban de hecho se exterminaban entonces la guerra fría decide bueno, nos vamos a matar ponche las tiendas un equilibrio del terror entonces usted se apoya a unos yo apoyo a los otros ustedes venden las armas yo les vendo las armas y ellos ponen los muertos así, o sea, nos vamos a ganar ponche las tiendas y eso es lo que hace la guerra fría y el Medio Oriente no solamente no es una excepción sino que ahí como está todo el petróleo debajo de las grandes arenas entonces hasta ahora Israel las ha ganado todas va a haber una tercera o la otra el siguiente round que es durísimo es el que se va a llamar Yom Kippur Yom Kippur significa expiación esa fiesta judía corresponde al momento en que los israelíes estaban en el desierto los israelitas estaban en el desierto y en ese momento Moisés sube a hablar con Yahvé a que le dé las tablas de la ley mientras él sube el pueblo de Israel se despelota y se desorganiza y empieza a adorar un becerro de oro y se enrumba y se emparranda y cuando baja Moisés se pone furioso de ver pues en que estaban y al decirles que han dado la espalda a Yahvé ellos sienten un gran remordimiento y van a expiar el haberle dado la espalda a Yahvé cuando se estaba fraguando los libros de la ley esa expiación la palabra expiación es Yom Kippur entonces esa es una fiesta muy importante para la cultura judía y están en su fiesta de Yom Kippur en el recogimiento de la expiación cuando se produce un ataque árabe con todos los hierros esa es la primera guerra de misiles esa es la primera guerra ya digamos como son las guerras modernas y les van a coger toda la parte les van a dar durísimo en ese momento hay un factor que tienen los árabes que ya que no habían tenido nunca antes el control sobre el petróleo cuando se produce la guerra del Yom Kippur en ese momento los árabes ya han logrado todo el proceso por el cual primero crearon la OPEP luego empezaron a apropiarse de los recursos del petróleo y finalmente van a controlar los precios del petróleo y van a generar la crisis energética entonces cuando están en la crisis energética cuando el mundo pasa del superávit cuando la sociedad industrial pasa del superávit a lo que va a ser la recesión por el efecto de la crisis energética cuando el contexto se hace más álgido es cuando se da la guerra del Yom Kippur entonces el tener la manita sobre el petróleo que no la habían tenido nunca antes es lo que hace que esta guerra no se pierda tampoco se va a ganar va a quedar en tablas pero la relación entre la crisis energética y la guerra del Yom Kippur y cómo llegan a lo del petróleo y cómo se van desenvolviendo estos conflictos es lo que vamos a ver en el siguiente programa cuando estamos ya en lo grueso del conflicto en estos pueblos entonces desde la utopía de la creación del Estado de Israel desde la tragedia del pueblo palestino desde la búsqueda de las identidades históricas de estos pueblos que han tratado de pelearse contra viento y marea entre colonialismos y esperanzas un lugar sobre la tierra en la narración de Ana Uribe en la producción César Moreno y para ustedes feliz domingo César Moreno César Moreno César Moreno César Moreno César Moreno